El Festival Corona Manzanillo Live se llevará a cabo del 24 al 26 de febrero en la playa Miramar, presentando a grandes bandas durante tres días por 12 horas. Alberto Flores Maldonado, director general del Conima Live, comenta del festival. Bueno, pues este es el primer festival que se realiza así de esta magnitud en el estado. Tenemos pues una muy buena proyección, esperamos cerca de 30 mil personas por día, ya que son tres días, 12 horas de evento, 12 escenarios, bandas emergentes y bandas profesionales en el estado. Hablamos de que también tenemos a Caifanes, Plástico, tenemos a Nortec, Fusil y Vortish. Tenemos un gran cartel, son cerca de 30 bandas ya confirmadas entre emergentes y profesionales, que realmente la calidad está impresionante, van ahora sí que con una selección muy exhaustiva. Recuerda el Corona Manzanillo Live del 24 al 26 de febrero en Manzanillo, Colima. Quiero buscar y traspasar a ese mundo que me hiciste mirar y quiero sentir la realidad. Javiera Mena, la músico, compositora y productora cantautora chilena, considerada una de las reinas del pop en Latinoamérica, visitará nuestro país con una serie de conciertos en Puebla, Pachuca, Tijuana, San Luis Potosí, Ciudad de México y en el Festival Pal Norte en Monterrey. Con fieles seguidores y público diverso, Javiera Mena ha consolidado su presencia de manera independiente en México, Argentina y España, con grandes e importantes conciertos y premios internacionales y nominaciones entre los que destacan el Grammy Latino por Mejor Canción Alternativa, Otra Era. Su presentación como una revolucionaria y transgresora del sonido en uno de los festivales más importantes de su país, Viña del Mar, a principios del 2016. Javiera Mena se ha caracterizado por crear temas que sin duda ponen a bailar a cualquiera en las pistas de baile. Temas que van desde el placer, el hedonismo, el amor, el cosmos y donde ha construido un mundo retro futurista tanto visual como en lo musical. Arts Guitars es un proyecto que difunde la música original hecha en México que generalmente reúne a tres compositores guitarristas. El músico Julio Revueltas comenta de esta reunión musical. Yo personalmente estoy un poco cansado de que cada que intentamos hacer algo mexicanos, se nos compara con lo que hacen los extranjeros. Estoy cansado de eso. Estoy cansado de que saco una canción y dicen, ah, se parece a tal, o eres el Steve Ayes de México. O sea, que esa canción es así muy yo, o sea, triales, o sea, soy yo, somos nosotros. Lo que tú tocas, lo que Marcovich toca, somos nosotros. Esto no es un G3 para nada. Simplemente nosotros nos estamos reuniendo con tres guitarristas. Una gran promesa como Rafa, una leyenda como Alejandro. Y un servidor que toda su vida ha hecho posible su ventana. Por lo tanto, esta es una reunión de arte. En esta ocasión, Alejandro Markovich, Julio Revueltas y Raúl Soto serán quienes se presenten este 25 de febrero en el éxito Concert Hall, ubicado en la calle de Kansas, número 58, en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México.